Hola, ¿cómo están? Soy Jerónimo de Paxful. Estamos acá en la Feria Internacional del Libro que explota. Está lleno de gente. Estamos educando y difundiendo sobre Paxful porque creemos que Bitcoin es para el 100% de las personas. Bueno, yo soy Leonel Villetta, soy autor de las sagas Tierra de los Sueños y Saga Eterna. Todos los libros los pueden comprar y adquirir y se puede pagar. Esto es la novedad con Bitcoin. Yo cuando Bitcoin nace fue como para mí es como un rompereo de paradigma y de cabeza diciendo no, esto puede existirse, puede hacerse y puede ser para todos, no para un grupo nada más. Cómo funciona es muy fácil comprar y vender Bitcoin y tener, digamos, girarlo a cualquier cuenta del exterior a cualquier amigo sin ningún tipo de intermediario y sin nada. Creo que Bitcoin vino, es un paradigma que vino ya a cambiar el mundo y me parece que es parte del proceso de cambio en lo que respecta a la economía o a las finanzas. Estamos terminando la jornada en la Feria del Libro. Un montón de gente pasando por el stand, muchas con curiosidad de saber qué es Bitcoin, otras desde cero y sorprendidas que esto sea accesible para todo el mundo. Con Paxful seguimos absteniendo que Bitcoin es para millones, no para millonarios. Y después de este hermoso cierre, no nos queda más que agradecer a toda la gente e invitarlos a que de a poquito, a que despacito inicien en esto. ¡Gracias!